Iquique autorizaciones, buenos días, LAN 1097, con plan de vuelo enviado por IFR, con destino Santiago. Iquique control terrestre, LAN 1097, iniciamos remolque y encendido. Iquique control terrestre, LAN 1097, rodando por vía Alpha, punto de espera, pista 19. Iquique control terrestre, LAN 1097, alcanzando punto de espera, pista 19. LAN 1097, con autorización para despegar, pista 19, notificaremos en el aire. LAN 1097, con autorización para despegar, pista 19, notificaremos en el aire. LAN 1097, con autorización para despegar, pista 19, notificaremos en el aire. En procedimiento de salida, Paquit 1. Santiago Radar, muy buen día, LAN 1097, nivelado a 370. Notificaremos iniciando descenso de aproximación para Arturo Merino. Santiago Cento, muy buenas tardes, LAN 1097. Iniciando descenso de aproximación para nivel de vuelo 090, notificaremos vertical tabón. En procedimiento llegada, en procedimiento llegada, en procedimiento llegada, Ángel 2. Santiago, aproximación, buenas tardes, LAN 1097, vertical tabón. Continuamos descenso para nivel 9, 050. Notificaremos lo castro, en procedimiento llegada, pista 19, notificaremos lo castro. En procedimiento llegada, pista 19, izquierda. Santiago, aproximación de camino 1097. Continuamos descenso para nivel 1030, notificaremos lo castro. Santiago Torre, LAN 1097, vertical tabón, vertical tabón, continuamos libre descenso para aterrizar, pista 1, 7, izquierda. LAN 1097, con autorización para aterrizar, pista 1, 7, izquierda. Muchas gracias. Duele 26, se puede estar ö Catodella, pista 2, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5. Tanaje, pista 1, 7, 6, 7, 6, 7, 9, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1. 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Santiago Dorrellán 1097 liberando por Charlie Santiago Dorrellán 1097, buenas tardes, rodamos por vía Charlie Golf, Puente 20 Nacional Santiago Dorrellán 1097, buenas tardes, rodamos por vía Charlie Golf, Puente 20 Nacional Santiago Dorrellán 1097, manteniendo en puente número 20, con motores apagados y abriendo las puertas, muchas gracias por su control Santiago Dorrellán 1097, manteniendo en puente número 20, con motores apagados y abriendo las puertas, muchas gracias por su control